hola qué tal qué tal qué tal espero que todo bien el pelo cantor os pega un saludillo y va a seguir con el plan renove para el equipo tal rojo vamos a vender este carro aquí vendemos compramos este otro es un poquito mejor porque nos vaya a salvar la vida pero bueno un poquito mejor sí que es y vamos a poner estos caballos están heridos estos están bien vamos a poner estos caballos a proteus pues es el encargado de hacer la siguiente carrera y vamos a ver qué tal y consigo una buena cifra de denarios sólo miembros de la facción rusata en esta carrera muy bien hombre muy bien es lo que hay no estamos estamos aquí bueno vamos a ver proteo si sigue evolucionando adecuadamente como parece ser que está haciendo la verdad poquitas carreras que lleva está teniendo buenos resultados yo creo que ha ganado dos veces no está nada mal vamos a ver vamos a ver qué es capaz de hacer hoy para mí a mí a mí a la madre mía muchos obligas aquí involucrados en esta carrera no sé si he hecho bien quedándome en este carril mal rollito mal rollito esta curva bueno 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 están cayendo todos efecto domino nosotros nos hemos mantenido muy bien proteus eres un bestia sí señor y bueno bueno de momento nos ponemos en cabeza así de entrada y ahora estamos ahora le cerramos a hieronimus por aquí viene ernestus toma se acaba de empotrar bien empotrado el amigo ernestus me recuerda a mi colega herni y aquí es un habitual del canal y vamos a ver el arquipus este está ahí agarrado cosa mala no se quiere soltar está viviendo su momento de gloria pero hijo mío suéltate suéltate porque no vas a ningún lado así nos da tiempo a pegar otro aceleroncillo yo creo que sí bueno encima se queda bueno el arquipus este ahí se queda de ésta no sale y ojito porque proteus va directo es va directo está sacando un buen trecho a sus seguidores a jerónimos y ahora pues nada contemporizar un poquito lo que falta de carrera y si no pasa nada raro pues esto está ganado yo creo que es no 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 me quiero comer eso vale menos mal menos mal vamos a la última vuelta aquí que y ernestus progresa hierónimo se ha quedado un poco un poco frenado y ojito con ernestus que viene fuerte eh viene fuertecillo este es la cual carril interior y le está saliendo bien la jugada ojito está limpio el camino sí vamos a meter una reón uy 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 nos viene nos viene ganando mucho terreno el señor ernestus lo ideal para nosotros sería que estos dos en zarcen en una buena lucha en buena liga y nos dejen a nosotros pues tranquilamente disfrutar de una victoria más para proteus que la verdad es que ojito porque lleva una buena trayectoria se va a poner contento su padre o no porque ya sabéis que su padre le aconseja que abandone las carreras de cuadrigas que son muy traicioneras y claro si proteus va consiguiendo buenos resultados pues no va a abandonar nunca se va a quedar ahí eh saboreando la miel de la gloria y de momento pues ahí lo tenemos consiguiendo una pedazo de victoria sí señor muy bien proteus muy bien proteus su tercera victoria y bueno pues treinta y seis mil denarios ni más ni menos que nos llevamos era justo lo que necesitábamos así que muy bien proteus muy bien estás convirtiendo en una pieza muy importante de este equipo y ya casi casi ya podemos desbloquear esto nos falta todavía un poquito un poquito pero bueno está al caer está al caer creo que voy a seguir con el plan renove y vamos a ver vamos a vender estos caballos vamos a comprar estos otros si podemos asumirlo tranquilamente bueno vamos a pegar el cambio de pantalla del rojo al blanco el blanco del equipo que el estis y lo tenemos y bueno hoy vamos a ver un debut vamos a seguir las peripecias de jovis el nuevo auriga que compramos no hace mucho que está sustituyendo a cronan pero bueno es simplemente circunstancial no le vamos a exigir que haga los mismos resultados que cronan porque primero porque va a ser muy difícil y segundo porque no creo que de tiempo ya esto está a punto de terminar la partida creo que si ganamos una carrera más habremos terminado el juego con el equipo que el estis creo bueno vamos a ir con jovis y a ver que tal lo haces corchinsan vaya tela bueno pues venga somos somos víctimas pues más fáciles de caer aturdidos hombre hay indedios ahí está indedios con 15 victorias pues oye pues estoy yo por por utilizar aquí al novato para fastidiar a indedios todo lo que pueda me voy a dedicar a eso yo creo más que a ganar aunque de momento se nos está poniendo bien la carrera así de entrada así que es cierto que vamos por el carril exterior y que en la curva pues vamos a sufrir ahí un receso importante pero oye yo de momento le voy dando cañita aquí estoy tirando de látigo como un como un loco bueno bueno indedios ya está liado por ahí siempre siempre se lía a repartir a mamporros por ahí y por allá y nosotros estamos abusando de látigo se me está yendo la olla estamos dejando los caballos secos y tampoco hemos sacado una ventaja aquello que digas wow así que vamos a empezar a contemporizar un poco el tema y vamos a ver vamos a ver este se va a cambiar de carril hay un carril para aquí frenamos un poco la progresión pero ah ya nos pilla ahora nos vamos a poner a la par vamos a defender y fíjate tú que tenemos a indedios ahí al ladito vamos a castear con el látigo bien bien buen trabajo de desgaste jovis estaría bien pues eliminar eliminar aquí al señor indedios para facilitar a ru que sea el líder de facción la verdad es que se nos acaba de ir toma vaya tela vaya tela jovis como te las gastas ahí en vestido sin piedad ninguna defiéndete que yo sé que este este va por todas y a ver si al terminar el turno lo tenemos un poquito delante que no va a ser que no vamos a seguir defendiéndonos yo quiero volver a atacarle con el látigo es mi prioridad ahora mismo que intentamos venga bueno se ha salido el tiro por la culata y vamos a caer vamos a caer madre mía madre mía con indedios ya lo habéis visto no ha tenido piedad ninguna nos ha aniquilado nos ha aniquilado al pobre jovis que no ha conseguido puntuar no ha sobrevivido por lo tanto no entra en el ranking hola que tal soy proto el padre de proto el bestia y bueno pues ya ya me tenéis aquí otro día al final me voy aficionando a esto de hacer el ranking la verdad es que pues es una tarea que me distrae un poco yo pues soy jubilados y bueno tengo mucho tiempo libre y bueno pues a veces le doy mucho a la cabeza y a mi pues todo lo que sea entretenerme pues me sirve me sirve para no atosigarme tanto a veces me pongo me pongo muy nervioso no lo parece pero yo pues la cosa va por dentro yo cada vez que mi hijo sale a correr pues no paso más no paso más y bueno hoy ha ganado el chaval es un crack un crackus y bueno pues ha vuelto a ganar y yo me alegro un montón porque cada vez que gana le regalan un jamón y a mi es que me gusta mucho el jamón la verdad es que un buen premio buen premio un jamoncito bueno se ha llevado 15 puntos y se pone segundo se pone segundo de todos los tiempos del equipo suyo eso es muy buena señal yo creo pero me da miedo porque se va levantando el gusanillo levantando el gusanillo a ver si sigo a ver si sigo y al final va a tener un percance que no me voy a quedar sin jamón y sin hijos no me voy a quedar pero bueno es 15 puntos que ha sumado y me sale a por otro chavalillo que ha corrido del otro equipo no sé ni el nombre pues es una pena una pena cuando vea un chavalillo que sale con toda la ilusión del mundo y se queda ahí tirado de lo que le ha pasado pues bueno lo que tiene yo el miedo que tengo el miedo que tengo con mi hijo es ese y más ahora bueno ha entrado en el totem el noveno y yo le digo proteo escúchame proteo soy tu padre déjalo ya ya está ya está ha entrado en el totem está en el totem y ya va a estar ahí toda la vida o no no se sabe pero que mata o sea tú ya has disfrutado un poquito en tus carreritas y déjalo ya porque a tu madre y a mí nos va a matar a disgusto pues esto esto es muy duro tú no te haces la idea tú tendrías que tener un hijo y que luego creciera y que luego se hiciera las carreras y entonces verías tú lo que es sufrir bien sufrido bueno lleva pues ¿cuántas lleva ya? 7 carreras lleva mi hijo 7 carreras digo yo le podría dar unos puntitos extra por haber hecho más de 5 carreras por lo menos pues yo sé 30 o 40 puntitos extra ¿no? le podíais dar pero bueno ya no me hacéis caso nunca con mis ideas y bueno así va pa que vais perdiendo audiencia ¿eh? cada vez hay menos gente en los circos pues normal si no sabéis repartir bien los puntos y todas esas cosas pues es normal que la gente pues pierda el interés ¿no? y bueno pues nada el equipo de mi hijo ha sumado pues 15 puntos ¿no? ¿están sumados ahí o le falta? yo creo que le falta sumarlo ya ¿eh? no sé yo no sé me comunica por la línea interior que están sumados pero yo creo que no están sumados aquí yo veo mucho mangoneo y no sé yo no sé yo porque yo he escuchado lo que dice el hombre este ¿cómo se llama? el Marucio Colombo este el de entrenadores el entrenador del Taluro Rojo lo he escuchado yo hablar y tiene razón ¿eh? un hombre que tiene razón todo lo que dice y bueno pues habría que hacerle un poco más de gazu porque cuando el río suena agua lleva ¿eh? ¿eh? que las cosas no son así por casualidad mira te equivocas al este que no ha sumado pues si eso pues luego me da el denario y hablamos que a ver si me sube el sueldo un poquito solo un poquito no te pido tampoco nada del otro mundo bien pues muchas gracias señor protoproteus bueno vamos a ver vamos a comprar un carrito caballos ahora mismo ah no si caballos ya tenemos caballos ya tenemos lo que nos falta es una abriga este cuesta su pasta este cuesta la pasta ganza ahora mismo creo que nos vamos a esperar un poco ya veremos más adelante si compramos si no compramos y tal y tal así que muchas gracias por vuestra atención y un saludo prácticamente a todos todos todos